Ay Fonzi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con cansarlo se hace en el esfuerzo Ya, ya me estás usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún juro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Deja cerrando todo en un grito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ver tu pelo, quiero ser tu herido Quiero ser el señor Su herido, su herido, su herido, su herido Su herido, su herido, su herido Pero voy a sobrepasar tu solero Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy escondidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa viva está buscando de mi bamba En prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar viaje Empecemos lento, después a lo bajes Despacito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo cari malicia con delicadeza Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, yo me quiero respirar tu juego despacito Deja que te diga tu salsa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Deja que te acuerdes si no estás conmigo Deja que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Sube, 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 sube Deja que te acuerdes si no estás conmigo